¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Reinaldo Ramírez Y de nuevo estamos aquí Y miren, les quiero contar un secreto Un secreto muy interesante Y es que el 14 de este mes Se va a estrenar un video que tengo especial De la serie de Proverbios En donde voy a hablar acerca de ¿Adivinen quién? Esteban Sí, voy a hablar sobre Esteban con Proverbios Oh my goodness, imagínense eso Si Proverbios, prácticamente el libro El libro de Proverbios lo usó Ezequías Y fue tan útil que el rey Ezequías pudo vencer Si no me equivoco a un ejército o algo así Imagínense ahora que yo utilice Proverbios Y comiencen ahí a hablar sobre lo que yo considero que debió de pasar Y por qué pasó lo que pasó en cuanto a la muerte de Esteban Va a ser sorprendente Así que yo les insto a que no se lo pierdan Déjenme ver la hora exacta Dice aquí 14 de septiembre a las 8 am República Dominicana Entonces eso significa 9 am en Perú Si no me equivoco Y 8 y 30 en México 8 am en Colombia Si no me equivoco Y en New Jersey Es las 8 también En Nueva York Es las... En Nueva York no sé Honestamente En Nueva York yo creo que ya es Ya hasta de tarde En Nueva York Yo creo Si no me equivoco Pero en fin El punto es que es a las 8 de la mañana En República Dominicana Ahora CMT menos 4 o algo así O GMT Una de las dos Ustedes pueden confirmar Por favor Hoy tenemos la lectura Que tocaba de ayer realmente Y discúlpenme Lo que pasa es que tenía muchas cosas que hacer Estuve grabando un resumen Del primer capítulo de Mente, Carácter y Personalidad Que lo voy a subir después de este... De este audio Entonces... A ver... Salmo 100... Creo que fue el 116 que leímos Sí, fue el 116 ¡Wow! Sorprendentemente ¿Dónde encontré la ayuda? Ya lo leímos El 116 ya lo leímos El 117 Déjenme ver si el 117 Porque es tan cortito Que me da como que a esta cosa ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo no puedo creerlo Literal es el 117 Les cuento Me encontré con un niño Que se llamaba David Cuando yo estaba jugando Básquetbol los otros días Y él se acercó a mí Como que si me conocía Y me pidió la pelota de básquetbol Así Y sin más Así solamente se me acercó Sin mirarme Siquiera Solamente Como quien dice Dame la pelota por favor Así con una sonrisa Y yo Y yo Cuando lo vi Le di la pelota Y luego lo miré Le dije ¿Cuál es tu nombre? Y él me dijo David Y volvió a mirar Hacia debajo Hacia la pelota Sonriendo Y yo Yo me quedé como que Este niño es especial En el sentido De que parecía Como No sé Parecía como Como Mi compañero O sea Porque les cuento un secreto David siempre ha sido amigo mío Desde que yo era niño Yo siempre he jugado Con David En todas las cosas Y es que lo que pasa con Miren Les voy a decir un secreto De los que no conocen a David Y no estoy necesariamente Hablando de la Biblia Estoy hablando de los David Que tienen por lo menos Algún tipo de forma En algún tipo de forma El espíritu que tiene David de verdad Les voy a decir Que es lo que pasa con David Lo que pasa con David Es que David Cuando conoce a Dios O sea Recuerda a Dios Y se da cuenta De que eso le da paz Primero Y de que eso Le devuelve Como Como tranquilidad En el corazón Automáticamente Él como que Se enamora De Dios Yo no sé por qué Pero él lo hace Y lo hace Como Desde adentro Lo digo Porque yo lo viví Yo tenía un amigo Que era así Y yo lo invitaba A la iglesia Siempre Cada vez que yo lo invitaba No importaba Como él estuviera Si él tenía que ir Con Poloche Él iba con Poloche Si tenía que ir Si Como sea Él iba Y a mí me encantaba Uff Por eso yo era Súper amigo Pero muy amigo De él Él y yo éramos Súper Y bueno Somos todavía Súper amigos Lo que pasa es que El más grande No me refiero al niñito El más grande Ya yo no lo veo Ni nada Porque se ha corrompido Un poco Y hay algunas cosas Que yo tengo guardadas Que tengo que corregir Y las corregiré En su momento Yo estoy orando por él Y yo sé que Dios Tiene control de todo Porque es que Dios No necesita necesariamente De nosotros Para él hacer Todas sus obras O sea No es como que Si nosotros Tuviéramos que estar ahí Ah pendiente A todo Todo Para que Dios Lo haga Aquello y lo otro No No Les voy a decir un secreto Dios Mantiene Todo bajo control Por su santo Y divino poder Claro Siéndoles honestos Sería bueno Que yo tal vez Lo salude Entre veces Quizás Pero honestamente De verdad Se ha extraviado Un poco Entonces Yo a su debido tiempo Creo que Sabré Cómo hacer O sea Cómo Cómo ayudarlo Porque ya yo lo he hecho Ya yo le he ayudado Porque es que Él siempre vuelve Él se da cuenta Entonces Ese niño Fue sorprendente Incluso fue tan tal Que cuando yo me fui Él me esperó En la salida De la De la De la cancha Para darme la mano Y yo Oh Qué raro Sí Me hizo riendo Muy Guau Muy De verdad Muy inteligente Muy sabio De verdad Felicito A No sé A la A la que sería Como que Madre de la vida En sí Porque siempre Algo que yo siempre He tenido claro Es que Por más que yo A veces me queje Por ejemplo Con mi mamá El hombre es Así como en un libro Dice que La inteligencia Es como la medida Del hombre Yo diría también Que La madre Es Como Cómo decirlo Como Como el Como la frente Del hombre No sé Si ustedes Saben Que la frente De Lucifer Era amplia Entonces La frente Del hombre Cuando la frente Del hombre Es amplia Eso significa Que es Inteligente Pero entonces Yo lo que quiero Dejar dicho Es lo siguiente Oigan Oigan con atención Que si su madre Es una madre No necesariamente Cristiana Pero es una madre Que los ama Mucho Y les enseña A amar Tu vida Se dirige Hacia Esas Enseñanzas Porque está Escrito en la Biblia Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuera viejo No se apartara De él Claro El papá También influye Pero honestamente Los padres Ya son Más pasivos Porque tienen Que Tienen que Trabajar En el sentido De Conseguir Los alimentos Preocuparse Por la salud De sus hijos Y de la familia Completa Cosa que muchos Hacen muy mal Lamentablemente Lamentablemente Otros lo hacen Muy bien Porque oran Por ellos Tratan de tener El pan Cada día Mi abuelo Por ejemplo Aunque él no fue Créame Él no trabajó La mitad de mi vida Que yo lo vi vivo A él Él no pudo Trabajar mucho Más sin embargo Por él pasar Tanto tiempo Conmigo Yo lo amo Como no hay cosa Ahora mismo Que me están Aguando los ojos Ya pueden saber Entonces Vamos a leer Y vamos a orar Primero Está bien Amante Padre Que estás en los cielos Señor Muchísimas gracias Por todo lo que nos ha estado Señor Por favor Ayúdanos Y cuídanos Te pedimos Que todo lo que vamos a decir Sea de acuerdo a tu voluntad En ti esperamos Y confiamos Padre En el nombre de Jesús Amén Muy bien Salmo 117 Por cierto Esa oración Que yo acabé De hacer ahora Es casi La que yo suelo hacer Automática Espero no haber dicho Nada raro Todo el mundo Tiene una oración Que es medio automática Yo la hice así automática Porque No sé No quería ser Como demasiado melancólico Ahora mismo Y además Vamos a orar Al final también Así que Y también quiero leer Esto Quiero leer Que dicen Esos dos únicos versículos Vamos a ver El amor y la fidelidad Alabada el Señor Naciones todas Miren Miren para que Vean que tan importante Es alabar a Dios En un bendito versículo Entre tantos proverbios Dice solamente Alabada el Señor Naciones todas Pueblos todos Alabadlo Miren Eso 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 está Para yo pegarlo No sé Yo voy a agarrar Y voy a borrar En mi pizarra Voy a borrar Todo lo que tengo Y voy a apuntar Nada más el Salmo 117 Listo Eso es lo que voy a hacer Si de verdad Porque engrandecido Porque engrandeció Su constante amor Hacia Porque que Porque engrandeció Su amor Les voy a contar un secreto Si no fuera por el amor de Dios Yo no pudiera Ni siquiera estar hablando Con ustedes ahora mismo Porque tuviera Dice que una depresión Y una vaina Y una cosa Y aquello Y lo otro Pero no Adivinen que Yo confío en Dios Ahora bien Yo confío tanto en Dios Que yo no confío en los hombres En el sentido de que Si llega un momento En el que yo tengo que desconfiar De la persona Que más confiaba Yo sé que Dios Me va a ayudar a hacer eso Porque es que lamentablemente Nosotros somos demasiado Demasiado Distintos a Dios Y por eso es que tenemos Que tenemos que buscar a Dios Y cuando digo distintos Es que nosotros a veces Pensamos cosas Y decimos cosas Y hacemos cosas Que Que se alejan Se alejan Del plano original De Dios Y no es por nada malo O sea A veces uno lo hace por bien Y eso termina siendo algo bueno Y eso es bueno Pero hay personas Que Ni siquiera eso Hay personas Que hacen el mal ¿Verdad? Y no terminen bien Sino que Terminen mal Y siguen haciendo el mal Pensando que están Haciendo el bien Porque creen Que de su manera A su manera En su momento Cuando ellos quieran Es que va a funcionar Pero es que no es así Por ejemplo Mi mamá Yo siempre le digo Que vaya a la iglesia Y me dice No es cuando yo Pueda Cuando me nazca Cuando yo tenga El corazón Cuando lo otro Y yo voy a la iglesia Siempre Y le doy ejemplo Y a veces Ya va Pero es que La realidad Es que no tiene Que ser así Tiene que ser Que tú Como yo dije De David Por ejemplo Tiene que ser Que tú Cuando Te hablan De Dios Tú sientas Como una Necesidad De amarlo Porque Es que eso Está en el corazón Hay una necesidad En el corazón De amar a Dios Lo que pasa Es que el ser humano La ignora O quiere ponerla En cosas Que no deben Ídolos En 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 Trampas En Hasta en Instrumentos Sí Sí Estén Instrumentos Miren Hay personas Que Hay personas Que creen Que la música Es su Dios Casi Si no es Oyendo música No hacen Nada O si no es Con la guitarra No salen Y si no es Practicando No están Todo el día Entonces ¿Cómo le explico? Es una vida Como unilateral Y eso da pena Pero a pesar De eso Es también Una vida Una vida Como Sin sentido ¿Qué sentido Tiene el cepillo Si yo no me cepillo Los dientes? ¿Qué sentido Tiene el jabón Si no me baño? ¿Qué sentido Tiene el cuaderno Si no escribo Lo que voy a estudiar? ¿Qué sentido Tiene el peine Si no me cepillo La cabeza? ¿Qué sentido Tiene la camisa Si no me la pongo? ¿Qué sentido Tengo yo Cuando Dios Me creo Si no vivo Para Él? ¿Por qué Él dejó claro Desde el principio Que iba a haber Un enemigo? Ahora bien ¿Qué sentido Tiene la lucha Contra un enemigo Si yo estoy Del lado Del enemigo? ¿Y qué sentido Tiene tratar De convencer A una persona Cuando simplemente Viene a engañarte? Satanás A veces A veces Se viste De personas Y viene Con el propósito De aparentar Lo más Cordial O tal vez Lo más santo Lo más limpio Lo más Normal Y tú no sabes Que está Satanás En él La fidelidad Del Señor Es para siempre Alabad Al Señor Vamos a leerlo otra vez Alabad La fidelidad del Señor Naciones todas Pueblos todos Alabadlo Porque engrandeció Su constante amor Hacia nosotros La fidelidad Del Señor Es para siempre Alabad Al Señor Si yo Si yo Sirviera A alguien Que me creó Y así Le da sentido A mi vida Entonces Lo único Que me podría Preocupar Serían Cosas Cosas Como las siguientes Miren Que yo mismo Me he hecho Esas preguntas A veces Yo le he dicho Al Señor Así Yo le digo Al Señor Señor Mira Yo te amo Pero Pero hay un problema Señor Y si tú me traicionas Oigan Lo que yo le pregunto De verdad Yo le digo Y si tú me traicionas Señor Y si tú me traicionas Oigan Estoy abriendo Mi corazón A ustedes Pero ¿Saben por qué Se lo estoy abriendo? Porque aquí En el Salmo 117 Dice La fidelidad Del Señor Es para siempre Alabad Al Señor En otras palabras A mí A mí se me quitó Esa pregunta Que yo la tenía Por días Eso hace un mes Casi un mes Que yo tenía Esa pregunta Y la tenía Mucho Constantemente Yo me lo preguntaba Pero ya hace un mes Que ya yo no Me lo vuelvo a preguntar Les digo ¿Qué es lo que yo pienso ahora? Lo que yo pienso ahora Es No sé Como que Seguir Queriendolo Porque es que Siempre Siempre va a venir Una pregunta Tras otra Pero uno Encuentra siempre La respuesta Ahora bien Tal vez Ustedes De seguro Dirán Renalí ¿Cuál respuesta Tú encontraste? Bueno Les voy a decir ¿Qué es lo que pasa? Es que Dios Jesús No los va a engañar Esa es la respuesta Él No Te Va A Engañar Lo dije Lento Para que comprendas Porque en serio Me tomó un tiempo Entenderlo Te digo ¿Por qué No te va a engañar? Porque mira Si tú lo buscas Y lo buscas Íntimamente Y lo buscas Más profundamente Y lo buscas De corazón Y tienes una relación Tú y él Única En el sentido De que no No te llevas Nada más De los consejos Que de los pastores Porque Oigan Otra cosa Muy importante Que Incluso Elena Hermann Elena Hermann De White Escribió En su libro En el capítulo 7 Del deseado A todas las gentes Ella dice Que en los tiempos De Andes Cuando estuvieron Enseñando a Jesús Y a los niños Los maestros No dejaban Que los niños Tuvieran una experiencia Propia Con La creación De Dios Y también Incluso Con la misma Palabra de Dios Ellos querían Que ellos Nada más Repitieran Y aprendieran Los ceremoniales Y la tradición Que había En ese tiempo Y eso Es lo que nos Hace dudar A veces No es lo principal La tradición No es lo principal Oigan La tradición En sí Honestamente No es necesariamente Mala Créanme que no No es mala Realmente la tradición No es mala Vuelvo a repetir La tradición Incluso Es buena ¿Por qué? Porque afirma Lo que está bien Pero hay un problema ¿Cuál es el problema? El problema está En cuando Quieren poner Tradiciones Propias Que ya no vienen Directamente De Dios Y entonces El estudiante Comienza a tener Curiosidades Y comienza a preguntarse Pero espérate Yo no entiendo eso Porque eso parece Que se contradice Con esto Y entonces El estudiante Le pregunta al maestro Y el maestro Parece que no sabe contestar Y entonces El estudiante Comienza a buscar En la Biblia Y él mismo Encuentra la respuesta Y después Comete el error De decirle al maestro O al pastor Y entonces ¿Qué pasa con el pastor? Le voy a decir Lo que pasa Porque a mí me ha pasado Ya varias veces Me pasaba antes Ya yo no lo hago Porque ya yo tengo Hasta un canal En el que yo Prácticamente Hasta clase Le doy A los pastores Que van a subir ahora Los que son de antes De segurito Son los más cabezaduras Porque eso es normal El que cree saber Siempre Es más cabezadura Que el que está empezando Aunque Los que están empezando Suelen ser más necios Que los que son Que los que tienen más tiempo En fin El punto Lo que quiero dejar dicho Es que Yo tengo ahora Mi propia experiencia Con Dios Tengo mi propia experiencia Con Dios Y yo la comparto Con las personas Y por cierto No hace un mes Hace más de un mes Que yo me hacía esa pregunta Pero en fin El punto es que Eso es lo que ustedes Tienen que tener Tener su propia Experiencia Con Dios Y ustedes así Se van a dar cuenta Que Él No los va A engañar Van a poder leer Ese Salmo 117 Con derecho Así Alabad Al Señor Naciones todas Pueblos todos Alabadlo ¿Por qué? Porque Él nos conoce A todos Porque engrandeció Su constante Amor Hacia nosotros ¿Por qué? Porque Él no hace Distinción De Él no hace Distinción De personas Él simplemente Nos ama Todos Por igual Entonces Bueno Ya estamos listos Para orar En esta ocasión Yo quiero orar Por algo Especial Será algo Un poco Sorprendente Pero es algo Que los pastores No se imaginan Que yo sé Que les está pasando A ellos también Y es por Protección espiritual Bueno Los pastores Tienen un Detalle Y es que Bueno Amigos pastores Ustedes tienen que Orar Constantemente Porque Satanás En serio Pone muchas Trampas Y trampas Que son hasta Ilusiones Pueden Él puede Ponerle Hasta la mujer Más hermosa Al frente De ustedes Así como José Supuestamente Más o menos Así que Sean Fuertes Y firmes En la fe Y no Flaqueen Está bien Voy a Pausar Y vamos A orar Amante padre Que está Cero Cero Señor Muchísimas Gracias Por todo Lo que nos Ha estado Por favor Te ruego Padre Que mientras Yo duerma Ninguna Cizaña Quede Sin ser Secada En el tiempo En el que Tú Ciegues Porque Tuyo Es el Viño Es el Viñedo Perdón En el que Estamos Todos Nosotros Y así Queremos Nosotros Crecer Como Trigo Puros Y Santos Delante De ti Para así Poder Tener Buen Nombre Y a pesar De que Habían Pruebas Y muchas Dificultades Nosotros Podamos Hacer Frente Con Inteligencia Y Sabiduría Señor Danos Paciencia Y Danos Entendimiento En todo Momento Ayúdanos A llevarnos El proverbio Que dice Mantén La prudencia Y El discernimiento Y Prósperarás Más Sin embargo También Padre Ayúdanos A actuar Con Prontitud Porque Tú Vienes Pronto Y No Vale De nada Ganar Todo el Oro Del Mundo Y Perder Nuestra Alma Así Que Yo Prefiero Morir Junto A Ti A Yo Acostarme Tranquilo Supuestamente Cuando Sé Que Fieras De Personas Están Detrás De Mí Cuida Las Personas Que Me Escuchan Protégelos Con Todos Tus Ángeles Super Poderosos Señor Porque Tú Tienes Ángeles Poderosos Más Allá De Lo Que Yo Puedo Imaginar Yo Sé Que Sí En Ti Espero Mi Querido Dios Y En Ti Confío Amén Tienes 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 Tienes